Yo corro, yo corro a quien eres, porque soy... Hola amigos, los saluda con mucho cariño Jesús León, Tuti, como todos me conocen en el almacillo, desde acá, de este hermoso teatro en Liverpool. Y los quiero invitar para que me acompañen este 19 de enero en la oración del Festival FAOC edición 34, y espero verlos a todos por allá, no me van a fallar. Y no olviden que la música nos une. Festival Alfonso Ortiz Tirado La música nos une. Sonora